¡Miguelito! ¡Márgate un truco! ¡Muy al niño, Miguelito! Ahí vemos cómo le pasa a un niño ¡Miguelito! Ahí vamos de nuevo a Miguelito En la skinboard Se ha cansado Ahora le ponen que 33 minutos de batería ¿Cuánto? 33 Estás cerrando el sino el objetivo ¿Cuánto? Voy a empezar a hacer el segundo paso Y después voy a hacer el segundo paso